Tras el atentado al término del concierto de Ariana Grande la noche de este lunes en el Manchester Arena de Londres, donde murieron 22 personas y 59 resultaron heridos, diversas personalidades de los ámbitos artístico y político, han reaccionado en sus redes sociales al respecto. La cantante estadounidense se expresó en su cuenta de Twitter, donde pidió disculpas y dijo no tener palabras. Asimismo, artistas como Katy Perry, Taylor Swift, Nikki Ninag, Paris Stiles, Bruno Mars, Selena Gomez, Cher, Ellie Goulding, Pink, Lorde, Yaret Leto y Cristina Aguilera expresaron su solidaridad e indignación a través de la red social. Por otra parte, el mundo político también tuvo reacciones. La reina Isabel, a través de un comunicado, condenó el ataque al que calificó como barbarie. Por su parte, la primera ministra, Theresa May, confirmó la suspensión temporal de la campaña electoral británica para el próximo 8 de junio. Donald Trump y su esposa, Melania Trump, también hicieron publicaciones al respecto, así como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el expresidente Barack Obama. Igualmente, el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, lamentó los acontecimientos ocurridos, y la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que ningún mexicano fue afectado en el ataque. El atentado fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico a través de un comunicado, donde precisan que el acto fue perpetrado por un soldado del califato, quien habría colocado y detonado explosivos en el concierto, el cual se califican como desvergonzado. Notimex.